Cotumbre El que pesca en la ribera y el que no deja que muera nuestra vieja tradición El que no deja que muera nuestra vieja tradición Cotumbre es ir al fogón para la tela tender Un dedal para coser y remendar un camisón Un anafo con tizón para plancha calentar Cotumbre es saborear café por la mañanita Tradición que en Margarita no se deben de olvidar Tradición que en Margarita no se deben de olvidar Cotumbre es un tinagón, la calilla millanera, chinchorro, tabacalera, mapire, cure y sillón Los pares de la Asunción, el buen calzado maquero, la confección de un sombrero El tren que al pescado atrapa, el guarapo y la cachapa del pueblo tacarigüero Costumbre es ir a cargar el sepulcro en la Asunción y salir en procesión con la patrona insular Es ir al peregrinar de la Santa Virgencita del Valle Reina Bendita Vuestro milagro gozoso y el tesoro más hermoso que se encuentra en Margarita Y el tesoro más hermoso que se encuentra en Margarita